bueno ahora estamos en el puente de alcántara vamos a conocerlo de más cerca y es un es un puente que sirve de comunicación al toledo antiguo vámonos caminando para ver este es el río tajo hay un camino peatonal para caminar tranquilamente al lado de la carretera debajo de este puente se encuentra el río tajo aquí puedes venir con tu familia a caminar tranquilamente está habilitado los caminos peatonales para caminar bueno hemos pasado el puente de alcántara la gente camina mucho por aquí bueno este es el puente de alcántara que les quería enseñar ¿está bien? también ¡Vamos! Esto queda por debajo del puente Puedes venir a conocerlo por aquí Que está muy chulo Está muy bonito Vamos a pasar por aquí Vámonos 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 Que es ese